Se traigan su bufanda, su camiseta roja o granas, con muchas ganas de animar y de apoyar al equipo de todos los partidos. Seguro que el equipo se contagia de buen ambiente y hace un gran partido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mañana va a ser un día grande para el murcianismo. El estadio va a estar lleno hasta la bandera y hoy la plantilla ha completado el último entrenamiento antes de ese partido frente al filial del Barça. Pedro Ortiz, tú tienes la última hora. Cuéntanos, hola. Muy buenas, Ramón. Así es. Último entrenamiento a puerta cerrada para los de Mario Simón antes de esta cita histórica. Un entrenamiento que ha finalizado hace nada, hace apenas escasas dos horas y en el que no ha podido contar con Dani Vega y mañana tampoco podrá contar con Sergio Aguza ni con Andrés Carrasco, con quien sí va a poder contar Mario Simón es con toda la afición murcianista, con esos más de 30.000 aficionados que van a abarrotar este estadio y que desde las 12 de la mañana van a poder estar aquí disfrutando de esta fanzón, de estos escenarios que están montando ahora, de esas comidas y de esa zona para niños para, en definitiva, generar un ambientazo para lo importante, para conseguir los tres puntos frente al Barça. El club, a través de los patrocinadores, ha montado allí un festival casi, ¿no? Ha montado ahí una fanzón kit para los niños con fútbol bolas, con futbolines humanos, pintas caras. Por lo menos no se queden asientos vacíos, que toda la entrada que sobre que se utilice. Siempre se dice que cuando hay gran ambiente palmamos, ¿no? Bueno, pues esta vez vamos a ver si es diferente y podemos ganar. A las cinco y cuarto de la tarde todo el mundo va a recibir al equipo que viene en autobús y bueno, pues dentro ya habrán sorpresitas que se irán conociendo durante el partido.